Gracias, Shelby. Muchas gracias por esa amable presentación. Hola y buenas noches a todos. Mi nombre es Cassandra Joseph y mi hijo Jacoby y yo nos graduamos de Room to Grow orgullosamente en el 2021. Estoy muy agradecida de poder compartir mi historia en vivo desde la oficina de Room to Grow en Dorchester y me siento aún más honrada de compartir este podio con Shelby, mi especialista en familias de Room to Grow, quien me ha brindado tanto apoyo durante los últimos tres años de este viaje como madre soltera primeriza. Cuando pienso en la maternidad, recuerdo el momento en que descubrí que estaba embarazada. Me quedé impactada, tan sorprendida que recuerdo que el aliento abandonó mi cuerpo por completo. En ese momento de mi vida, tenía 26 años y me acababa de mudarte a la casa de mis padres, lo cual fue un gran problema, pues crecí una familia haitiana muy estricta, en donde se esperaba que dejes la casa de tus padres una vez que te cases ni un minuto antes. Además, el padre de mi hijo y yo no estábamos juntos. Nuestra relación cuando estábamos juntos no era saludable. Así que me encontré embarazada en un momento en que estaba descubriendo cómo estar sola por primera vez en mi vida y sin pensar en convertirme en madre. Me sentí sola y con mucho miedo. Soy el tipo de persona que se pierde cuando esas cosas van mal en mi vida. En ese momento dejé de hablar con mis amigas y caí en una profunda depresión porque no estaba seguro de continuar con mi embarazo. Esta decisión me pesó mucho y siempre estuvo en el fondo de mi mente. Entonces, un día mis amigas me invitaron a ir de compras y comer algo. Estaba feliz y riendo por primera vez en mucho tiempo. De camino a casa, tomé la decisión de quedarme con mi bebé. En ese momento, sentí que se me quitaba un peso de encima. Aunque sabía que el camino por delante sería un desafío, sabía que era la decisión correcta para mí. También fue en ese momento que me di cuenta de que si iba a abordar la crianza de un hijo por mi cuenta, necesitaría apoyo. Pero buscar programas y recursos de apoyo resultó ser más desafiante de lo que pensaba. No parecía calificar para ninguno de ellos y fue muy desalentador. Finalmente, después de hablar con mi OBGYN en Beth Israel, me conectaron con Room to Grow. Entrar en el programa me tranquilizó un poco y estaba muy emocionada por mi primera cita. Tan pronto como entré en la oficina de Room to Grow, fui recibida con juguetes, libros y ropa y de inmediatamente me sentí bienvenida y en paz. Más importante aún, fui recibida con una cálida sonrisa. Recuerdo salir de mi primera cita de Room to Grow sintiéndome un poco más preparada para todo lo que estaba por venir. Sentí que alguien me respaldaba y no estaba totalmente sola. Durante los tres años en el programa, Shelby realmente se convirtió en mi brazo derecho. Ella estuvo ahí cuando logré importantes metas y superé algunas de mis mayores luchas. Regresar a la casa de mis padres, encontrar un lugar propio para Jacobi y yo, encontrar un trabajo seguro y remoto antes de la pandemia y compartir la maternidad con alguien con quien no es fácil. Luego, por supuesto, estaban los libros, la ropa y los juguetes. Salí de cada visita sin preocuparme de que mi hijo no tuviera lo que necesitaba para desarrollarse. Y wow, sí que ha prosperado. Jacobi tiene ahora tres años. Está en preescolar y es muy amable, divertido, curioso, servicial, muy hablador. Le encantan los camiones, la música y las manualidades. Pero lo que más importante, que me ha enseñado las mejores lecciones de vida. Me ha dado la confianza para defenderme y gracias a él, mis sueños y metas tienen un nuevo significado. Él es el mundo para mí y yo quiero el mundo para él. Más allá de una infancia feliz y saludable, espero que Jacobi crezca y se sienta seguro de quién es como un niño y un hombre negro. Y ocupe cada espacio que le corresponde. Para mí, planeo continuar construyendo mi podcast Querida Madre Soltera Negra y asistir a la escuela de postgrado en el otoño de 2022 para convertirme en trabajadora social. Actualmente estoy trabajando en el lanzamiento de mi propio negocio llamado Deep Work Collective, un espacio seguro creado por las mujeres negras por una compañera negra para desentreñar el trauma, ganar claridad, encontrar herramientas para sanar y vivir la vida que deseamos y merecemos vivir. Espacios seguros como el que Room to Grow me brindó a mí y a todas sus familias. Cuando miro hacia atrás en mi experiencia con Room to Grow, lo más importante que Shelby y el programa me brindaron fue la validación. Durante cada visita me recordaron que soy una gran madre y que estoy haciendo un gran trabajo. Y hubo muchas veces en las que realmente necesitaba escuchar esto. Muchas gracias por escuchar mi historia y espero que puedan ver la gran diferencia que hace Room to Grow para familias como la mía.